Sigo esperando mi momento y yo sé que viene Mientras tanto sigo trabajando duro No puedo dormirme en los laureles Si quiero ver mi victoria en el futuro Esperando mi momento y yo sé que viene Mientras tanto sigo trabajando duro No puedo dormirme en los laureles Si quiero ver mi victoria en el futuro Estamos en el proceso del ascenso Dispuesto a pagar el precio En constante avance en mi pana no hay retroceso Paso a paso yo sé que vamos llegando Sin pisar a mi prójimo pues Dios me está mirando Firme, seguro, poniendo la fe en obra Todo plan con esfuerzo se logra Pelea duro la batalla si quiere victoria Y cuando la gane, pana, Dios dale la gloria Sin quejas, sin negatividad Así me llega, pana, la creatividad A cada problema buscándole solución Y cada día dándole gracias a Dios No se mueren mis sueños y todavía respiro Seguiré intentando mientras siga vivo Para un propósito yo sé que yo he nacido Si no pienso tirarlo en el olvido Sigo esperando mi momento y yo sé que viene Mientras tanto sigo trabajando duro No puedo dormirme en los laureles Si quiero ver mi victoria en el futuro Esperando mi momento y yo sé que viene Mientras tanto sigo trabajando duro No puedo dormirme en los laureles Si quiero ver mi victoria en el futuro Tengo bendiciones que me esperan Aquí la mala vibra nunca me llega Uno nunca nace sabiendo Pero en el camino vamos aprendiendo Oye, mi pana, las cosas no caen en el cielo Si tú no trabajas, no te esfuerzas Nunca vas a lograrlo, ¿no? Hay quienes quieren ver la tierra prometida Pero no quieren luchar con los gigantes que se arriman Dices que tú eres muy sabio Que tú eres la roca En tu fuerza no podrás vencer Los problemas te ahogan Después quiere culpar de tu fracaso a Dios Pero él ya te advirtió de eso en el libro de Proverbios Usted quiere caminar en prosperidad Usted quiere ver su familia levantarse Usted quiere prosperar Entonces usted necesita sabiduría del cielo No me detengo Voy como David contra el gigante Y aunque no me crean mis panas Yo voy pa'lante Con paso firme y mi victoria asegurada Pues el rey de reyes va cortando con su espada A mí nada me desanima Caminando voy directo hacia la cima No tengo miedo si Dios me patrocina Y muy pronto va a explotar esta bomba en tu bocina No me detengo por nada Tengo mi victoria asegurada No me detengo por nada Caminando voy directo hacia la cima No me detengo por nada Tengo mi victoria asegurada No me detengo por nada Caminando voy directo hacia la cima Oye SNT ¿Cómo? TDG en el V Colombia Operación 2021 ¿Estamos activos? Empezó la revolución ¡Esta es laera! Prege No me detengo por nada Yo lo dei